Se está haciendo una transición para que el subjefe y el coordinador sean suplantados por dos oficiales dispuestos por el Ministerio. ¿Se puede saber los nombres? No los tengo los nombres. ¿Estos cambios que lo dijo su jefe el Ministro o desde la Jefatura mismo se gestionó para hacer este cambio? No, no, mire, la situación es así. La dirección de la policía, es decir, el comando ministerial tiene una política determinada sobre los destinos y en base a eso está aplicando lo que es resorte de su competencia.